Esta noche en el reprise de Hablemos Claro. Ese es el único monopolio, el que yo veo como estrictamente necesario. Es el monopolio del transporte masivo en las grandes ciudades. Yo creo que de acuerdo a estos resultados, Unidad queda casi a un nivel de un tercio de ese 30%. En uno queda 9, en otro queda 11, es decir, está para los 30, 29 puntos que tienen los otros, está casi a un tercio. Y eso es lo que significa que queda fuera de competencia, sin posibilidades. Hay una tendencia, la tendencia es de que el frente, sin despeinarse, sin despeinarse, simplemente con una campaña, sin atacar al otro, con una campaña propositiva, ha subido. Hablemos Claro, 6.30 de la mañana y su repetición, 10 de la noche, solo por la señal de Televisión Oriental, Canal 23.